Bueno, la partida que van a ver ahora, no era para mi canal, por eso está como narrada, porque... Bueno, la partida que van a ver a continuación no era grabada para mi canal, por eso no la narré como narrada, ¿no? Eh... como siempre lo hago, por eso... pero bueno, la cosa es que salió bien la partida, entonces la voy a subir, punto Abajo, 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 los dos abajo Abajo este... dije abajo y no, ni siquiera corto Abajo, 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 abajo Yo voy al... al coso, así, para el granero Igual gente está yendo de granero Esto se termina rápido No, pero no tengo balas De SMG necesito Emi, venía yo, Emi Tengo mucha gente, hay uno adentro y creo que hay uno atrás Otra vez, mira ¿Lo bajaste? De acuerdo, que yo lo había bajado Apunete porque va a venir el otro Apúntele bien ¿Está bien? Sí, atraerla cerca en el 210 O hay otro, hay otro, hay otro No puede quedar tan poco Tira Qué vomito acá, yo lo voy a buscar Fíjate en los otros 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 Víjate en los otros ¿Vos pisaste algo? Vamos a volver a ver Sí, gente Recuerda que hace un poquito Vamos a buscarlo ¿Dónde está? ¿Dónde está? Búscalo ¡Aguantá! ¡Aguantá! Yo te conozco Emiliano, soy re muerto con el lanzapete Alto tiro en la cabeza, le metí a este ¡Ah! ¡Uff! ¡No, boludo! ¿Y qué tiene que crear la pieza? ¿Qué tiene que crear la pieza? ¿Por qué tiene que crear la pieza? ¿Y qué tiene que crear la pieza? ¿Por qué ponen la pieza primero? ¿Qué? ¡Estúpido! ¡Era el burdo! ¡No, le comió nada! ¡Ahí viene la zona! ¡Apúrate, apúrate, apúrate! En medio ¡Vaya! ¡Pero qué reflejos! ¿Van acá? ¿No vi nada? Elijas de cómo no vi nada ¡Madre puta! Yo no voy a tener silenciador, boludo Disparele acá, disparele acá y yo lo agarro de acá, rodeando Pero dispará, dispará, distraerlo Dispare ¿Lo maté? ¡No! Dejame el chaleco, dejame el chaleco, velotudo, dejame el chaleco que está más frío del mío Bueno, agarrá el coso, el silenciador ¿Dónde estás? Maravillosa jugada Disparele un poco, así me curo ¿Dónde estás? ¡Ah! No, no, no. No, no, no. No tengo chaleco. Duro, gente. Duro, gente. ¿Por qué siempre me pasa lo mismo? Vení, vení, dale, dale. Dale, 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 vení, 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 vení. No, 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 no. Se me apagó el celular. Se te apagó el celular, no, Pajiru. ¡Dá, Pajiru! ¡No, Pajiru! ¿Qué es lo que hizo? ¿Por qué no lo cargás? ¡No! ¡No! ¡Era mi partida! ¡Era mi partida! ¡Ay, Dios mío! Encima, 999. Comedia pura. Ya vale madre. Ya no me voy a suicidar porque ya sin él no puedo dejarse yo. Me voy a suicidar. Hágase para atrás, por favor, porque me voy a suicidar. Ya vale madre esa vida. La mierda. Hágase para atrás, por favor, porque me voy a suicidar.